¿Cuál es la diferencia entre las empresas y las empresas? Se hicieron cargo de sacar tres trabajadores, dos del convenio nuestro y uno de camioneros. Y en Saturno, dos vendedores, que tenían antigüedad también. Esto es lo que van a pagar en efectivo, como marca la ley. Pero bueno, si bien es cierto, también vamos a hacer un acuerdo con ellos en la dirección de trabajo, el cual es un compromiso de que de acá a fin de año no haya ningún despido. Se ha discutido ya a nivel nacional la cuestión vinculada con la ley antidespido. ¿Podría haber sido una alternativa, supongamos en estos casos, en donde en el caso de Viedma, cinco trabajadores fueron despedidos sin demasiadas vueltas? Seguramente, seguramente. Al poder tener esta ley de protección hace que las empresas no puedan disponer de despedir a un trabajador, sino que lo piensan muchas veces por el costo que tienen. Pero esto ya lo pasamos en la época de Dualde. Eso evitó de que muchos trabajadores no fueran despedidos. Y sin embargo, las empresas subsistieron y siguieron adelante. Me parece que el hecho de que en este gobierno haya tantos empresarios, tantos metidos, siempre se tira para un solo lado. Entonces, para el lado de la gente, del trabajador no.